Hola a todos, este es un video rápido para aquellos que al igual que ellos coleccionan paperbacks y otras novelas gráficas y yo estaba buscando por ahí algunas ideas para cómo poder instaurar un poco algunos libros viejos que por de pronto falta de cuidado temas de ambiente, ya sabemos que por lo menos en el caso aquí en Panamá vivimos en un país en donde la humedad ataca mucho, tienen señas de desgaste, pues en este caso les tengo aquí este Superman Erradication que es el origen del Erradicador, este es un reprint que se hizo en los 90 de unas historias de los 80 que denotan el origen de un personaje que a mediados de la década de los 90 se volvió popular que era el Erradicador, pero que como se dice los guiños de su origen en los cómics se dieron a finales de los 80, en realidad es una historia que no se escucha mucho pero es digna de leerse porque es interesante todo el equipo de trabajo de lujo que había en ella, que si ustedes ven por lo menos aquí está Dan Jorgens, Jerry Orway, Roger Stern, George Pérez, Kerry Amil, Dennis Young, Brett Breeding, Artiever y Andy Kubert, o sea puro talento de peso que todavía ahora en los cómics es importante, pero tiene un pequeño detalle que por el paso del tiempo y un almacenaje honestamente no tan bueno, ahí me hago responsable de eso porque recordaba que yo tenía esto en los bordes se empezó a poner amarillo, entonces adentro un poco todavía se ha mantenido no tanto, le ha pegado, pero aquí si eso cuando tú lo entregas a alguien que quiere leer o se lo quiere prestarse como que feito, así que lo que yo quería hacer era restaurarlo un poco no estoy allá, hay recursos químicos que se pueden utilizar que tampoco son muy saludables para el ser humano para poder corregir estos libros de, por ahí hablaremos más adelante en alguno de esos videos cuando experimente con alguno de esos con mucho cuidado, pero ahorita algo básico es por lo menos en los bordes, no se vea tan amarillo, no se va a ver full blanco, pero es un método que se usa mucho también para libros regulares, es conseguirse este papel lija, papel lija suave, este es 3M Water Drive 1500 si ustedes ven es un papel muy rasposo, porque la idea no es reventar las páginas del libro con lo que vamos a hacer sino quitar por encima el color, el polvo que se le ha pegado que se hace con este papel lija suave, se agarra el libro de manera fuerte apretando aquí y con el papel lija, recuerden tiene que ser de este suave tú vas con cuidado lijando de manera que le vas quitando un poco el amarillo al libro tampoco es un proceso muy rápido porque hay que hacerlo con cuidado hay que hacerlo de manera de que se pueda tomar el libro con calma miren que aquí ya lo va quitando más rápido no va a quedar enteramente blanco pero si le va a quitar bastante y el tono marrón oscuro que tenía sin dañar mucho las páginas este es algo que a la gente no le gusta hacer más si van a revender el libro o algo pero como yo lo voy a conservar para mí y no quiero que se vea amarillo no tengo ningún problema ahí le quito bastante color a esta parte ya no se ve tan chocolate ahora vamos a ver una pieza de acá abajo y ahí vemos un poquito más adelante como queda bueno ya después de un rato de haberle dado yo creo que la cámara no le hace mucho honor pero si si quedó mucho más claro en todos los lados acá abajo quedó mucho más blanco que los demás salió más rápido y el libro no tiene mucho daño si van a hacer esto con esta lija recuerden tienen que ser lija sumamente delicada esta es 153M water dry me sirvió bastante creo que pueden buscar una más un poquito más fuerte pero nada que sea muy esponjoso porque ese sí puede desbaratar el libro entonces y pasarle siempre reglo no pasarla así así porque si puedes dañar la puerta y las hojas si pasas de esta manera es siempre en línea con la línea del libro y ahí poco a poco la va quitando pueden tener mucho cuidado la lija las más delicadas posibles y le quito un poco ese color amarillento al libro espero que este tip le haya servido ahora darle cuidado a algunos libros que ya están viejitos mucha gente lo usa y lo he visto más en temas de mangas de cómic japonés compendios yo lo empecé a hacer fue con uno de esos el sábado y un vateroyal que yo tenía que me regalaron algunas amistades ese sí no lo guardé en plástico no lo cuidé y sí rápidamente empezaron a tomar ese tono amarillento en los bordes y me funcionó muy bien ojo no queda full full blanco como nuevo pero le quita bastante esos manchones amarillos entonces hay otros procesos químicos que tanto para para pinturas ilustraciones que tú tengas o libros quitan ese tinte amarillo que tienen sin dañar el color pero si son lugares si son procesos que tienen que hacerse en espacios controlados porque usan químicos con olores muy fuertes y todo este tema por ahí iré evaluando para ver si consigo cómo realizar esos procesos y hacer la prueba y tenerla aquí para ustedes también pero para empezar el cuidado de sus libros ya con un poquito más de años no lo recomiendo para cómics o issues sueltos porque primero se les rompe el cómic a regalos simplemente para libros de este tipo tomos compendios que son más gruesos mangas en versión tan cobón o o libros o una de sus grandes novelas o algo así que ya hayan sido golpeados un poco por el pasar de los años bueno eso es todo chicos y nos vemos hasta la próxima